Tu amor es mal de amor Salma al mar Alma de amor Quieres por ti Compájame el amor Quieres con así A la parada Quieres por ti Amor Alma de amor Quieres por ti Más ame Compájame el amor Quieres que te adaptaran al ser ¡Díselo a mí! ¡Díselo a mí! ¡Díselo a mí!